Pocas cosas tan crueles como robarle a una persona haciéndole creer que su familiar corre peligro, acrecentando el miedo con la incertidumbre. Soy Fernando Belanzarán. La conocida politóloga Denise Dresser informó que su madre de 83 años fue víctima de extorsión. Le hicieron creer que habían secuestrado a su hija, dándole datos precisos y poniéndole un audio con lo que parecía su voz. Permaneció más de ocho horas en un cuarto de hotel, le robaron el auto y querían sus tarjetas bancarias. La denuncia propició que otras personas relevantes de la vida pública, como Gabriela Barqueting, Sabina Berman, Katia de Artigues y Pablo Maglouf, expresaran que sus familiares habían padecido extorsiones similares, según dio cuenta el periodista Héctor de Maulión. Y también contribuyó a que salieran a la luz multitud de historias y se supiera que es un delito al alza que afecta a todas las clases sociales. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública indica que hubo 5.700.000 casos en 2019, 92% por vía telefónica. El Observatorio Nacional Ciudadano afirma que creció en 25% a nivel nacional con respecto al año anterior y 65% en la Ciudad de México. El Centro Nacional de Información identificó 11.960 números, desde donde se realizaron 18.855 llamadas de extorsión, la mayoría efectuadas desde reclusorios. Se calcula que el 98% de las víctimas no presenta denuncia. Sería deseable que frente al grave problema de la inseguridad, hubiera una política de Estado que concitara unión entre los mexicanos. Pero la estrategia de polarización del presidente López Obrador no ayuda y prueba de ello es que, en lugar de solidaridad unánime con la víctima, sobrevino una campaña de linchamiento contra la doctora Dresser por ser una voz independiente y crítica del poder, revictimizándola. Lo triste del asunto es que a cualquiera nos puede pasar. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.